...una reunión con las autoridades estatales de transporte para poner fin a los desacuerdos sobre el cobro oficial de la tarifa, así lo informó el secretario general de esta agrupación, Jesús Gómez Montoya. Esta y otra información la estaremos dando a conocer aquí en las noticias. Acompáñenos. Buenas noches, bienvenidos a este espacio informativo de las noticias, finalizando la semana en este viernes 15 de julio de este 2011. Les saluda Sarayan Burgo, dándole también la bienvenida a quienes nos escuchan a través del 1050 de amplitud modulada en cualquier punto de esta ciudad de La Paz. Muchas gracias por seguirnos a través de la radio y a usted que amablemente nos ve a través de la televisión en Canal 8. Vamos a dar inicio con información de nuestro compañero Pedro Juárez en temas que tienen que ver con esta nueva empresa. Ante la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno, fue inaugurada la primera empresa, esta empresa emanada y alojada del Parque Biológico Bioelis. Le correspondió al director general del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, al doctor Sergio Hernández Vázquez, hacer la presentación de los objetivos y por supuesto los alcances de la recién inaugurada empresa Marimex del Pacífico, SADCB. Previo a la inauguración, el doctor Humberto Villarreal, quien es el coordinador general del programa Parque Biológico Bioelis, pues explicó sobre las acciones y metas que se pretende alcanzar con dicho programa. Sí, cómo no, mira, el Parque de Innovación Tecnológica Bioelis de Cibnor, lo que busca es transferir el conocimiento al sector productivo para buscar innovar productos, procesos. En este caso vamos a inaugurar el primer proyecto con Marimex, que es una empresa productora de moluscos bivalvos y que tiene la necesidad de contar con semilla de calidad. Entonces, Cibnor ha desarrollado una tecnología en ese sentido y está buscando transferirla a la empresa y lo que estamos haciendo en el parque es precisamente eso, demostrar la viabilidad técnica y económica del proyecto. Más información luego de inaugurar el taller regional del Fondo de Desarrollo...